Antes de Cristo, un poeta joven para siempre y que nos recuerda la enseñanza fundamental de las letras clásicas que no se aprenden para la escuela, sino para la vida. Uy vamos mea lesbia adque amemos. Vivir lesbia y amar, vamos a ello. Los chismes de los viejos amargados nos tienen que importar menos que nada. Puede ponerse el sol, salir de nuevo, pero la breve luz de nuestros días, una vez que se apague, será noche que habremos de dormir, interminable. Dame mil besos ya, dame cien luego, y más tarde otros mil y otra centena. Y mil más y cien más, todos seré ellos. Y al fin, cuando sumemos muchos miles, los desordenaremos. Ni siquiera nosotros los sepamos. Que no pueda un envidioso echarnos mal de ojo si conoce el total de nuestros besos.